Amiga la bella Faniachona, y hoy la recordamos en esta noche Y que venga el sabor Vete ya, no quiero verte más Y a todos los caballeros así digan a las naves Vete ya, no quiero verte más Cuando se enojan por una cervecita, una salida, no puede ser Vete ya, no quiero verte más No es mi caso, pero todos los que tengan y se cierran en este caso Que venga el sabor Vete ya, no quiero verte más Y vete ya Vete ya Quiero verte más Mister Ravato Debe Vete ya Ahora Para las más hermosas Mi linda Jessy La mala que nunca falle Los chotaros de con el taque El campeonato Quiero alejarme Para cambiar mi esposa allí Pero me falta de falta Para echarle bandido tuje El campeonato El campeonato Es el que se va más no hañado Mi campeonato El campeonato El campeonato El campeonato El campeonato Siempre contigo El campeonato El campeonato El campeonato Tienen el campeonato Porque también llevamos el sabor de la sangre Por eso siempre estamos con el macho Muñecos de la tira y el macho siempre contigo En corazón, famoso bandido Con negro, el patis Para el pequeño rojo y siempre con pan Bandido por los dos, chaqueta El de las dos, el de las semanas Yo soy mi carina, sacate el payomero La escala, su chau Para, y ya ve, su precioso marquilla Dalle Salvatori, callejero de sabor Zapatino, social fagia Y ya, todos tan amigos Para, y ya ve, su precioso marquilla Bonita, chafe, la puta famoso fiel Para, y ya ve, su precioso marquilla Para, y ya ve, su precioso marquilla Y ya ve, su precioso marquilla El famoso chelma, el más parecido De la cumbia, como yo Organización, dos homorochos Los patos chupos, solteros de barrio El dos, el de las dos, el de las dos Para, y ya ve, su precioso marquilla En mi corazón, el de las dos Para, y ya ve, su precioso marquilla Y que abroca y sabor En mi corazón, con negro, su amor Y ya, con algo Somos el romper fan El manado y el coño romper su Juega y se ha chichado Y vamos a por la venta a mí Ellas van a sonridos al cerro Y yo ¡Ve, y ya! Vete Ven, ven, ven Y no regreses A mi sitio y hay un poco Padillas sabrosos Vete Padillas o no despeja Quiero Antigua, Quiqui El destelluño Y más de la tierra Ven, ven, ven Señor Gaspes Estadounidos por Evers Mitlili Montrallón En la chile Chambos, Guadalajú La Pequeles Malditos Y el Oslo El barrio Valle 9-7 Ahora Panabalitos o Sal Las Casas El famoso de Pato Juan Comín Para carroñeros de la Rusia Y eso fue El famoso El Pan de Lóñez Son Bienvenidos hoy Amor El famoso Pichón Para Ani, Pacheco y Rosa, Dioselí Carita y hermanas Cortés Internacionales abiertos La Lúbida es otra Allá lo ven Que se hagan La Lúbida es otra La Lúbida es otra Dependemos por una razón Apoyarme Locho por locho Canchero y gordo chiva Chato Arruñitas Pelos Más chico yo pincado Siempre con Panny Quiero alejarme Alguien no me llamó Pero me hace mal O más como mi hijo le está pedido Para tu sonido Irmana Cortés Tu amor Nacenosa Yo sentí carina Saca Siempre Siempre Para mi amor Graciela Famoso Pichón Eres como una estrella Que domina Si cada licor Eres la teña Más llena Que es lobo Mi corazón Para ti es rosa Linsis Aseguroso Saludos Mi compadrito Marroca Luego Te pote De mi Corro Independientes Ten años Tercera sección Y que venga El sabor Meteo Yo no quiero ver Las chicas de los otros bonitos Te apuntó Amorzo Pichón Yo no quiero ver La mano inalcanzable Se te rechina el brujo Yo entiendo Un chiquito Hola Te sigue Charón Y yo Conmigo feliz Promete noche curable A la entera Te pula y padre El famoso burla La mano atribuyó Y el propio El cuero El chico Es japonés Las blocas Por siempre Independientes Otra vez Para el boxe Famosos dulces La media Yandier Y eso fue Tampano Caribe Y pana Rogers Y los viejos De la Rusia La mano De la escala Los poros Y dinero De la escala De la escala Y no es de Televisa Es de Ternacino La mano padrotona Eso dice Quizás No somos de la cárcel Ni del ser Los malditos Escaragulosos Se ven de regreso Entre los amores Mosa Gari En varias dos Médeles En pegar Los chivo Y coco El ruso Se da pie Para el despe El tiempo Diablo Me lo sacan Tampano Amor Para el novita Nativo Año 97 Llegaron los Llegaron los Llegaron los Lobos Mi compadre El raposo Tiki Tiki Guapa Por esquina Movimiento Flavio En mi corazón Llegaron los Salas Mi compadre Polo Y el chano Cheimamo De la coca Mirna Y de los ciudadanos Lobiosos Siempre no Soneros Del barrio Los poros Los Escaragulosos Siempre Paria Y Que Venga El Sabón Venga Alex Trician Callequeros De Sabanitos O Chiste Guacán Para Cabe Un Precioso Mariano Que Atene El Sabón Y S Venga Marcito Todo Puyo Apoyante Y Franchero Lucho Torozo Sacos De Paz Paz De Paso Para Los Primos Paz Estripa Mi compadre Chequero Chau Con tu rima Es tu sabor Mi Toto Chaco Ranchero Y Es Fusión Y El Mundo Chico Paz Lucho Y El Chico Agua Ben Sabor Ayer Agos Aramantino 627 Para Mi Porro Llevar Mi Miguel Pechito La Pilla Tania Per Me Tierra 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 Que Tierra D ler Tierra Si Tierra Tierra No Tierra Tierra las lobas y todos los labios, para independientes otra vez, papá no te lo sigo, las caras locas por el fin, independientes otra vez, pero me acepto las toques culo, las bebes chavancos te sacan, mi tubo, te dan sin hermosos, muy hermosas, el malo es corte, mi dioselina linda, la que chuta no te jodas, el famoso del barrio está con fin, si curas, ocho con ocho, el chuta bendita, champán lo mantiene, mi dioselina, mi dioselina, mi dioselina y que venga el sabor, vete ya, fuego y saco, no quiero recordarte, así se llama, adicto del sabor, hermano, mister vato, debe, debe, con cariño, el fumo, y toda la ley, vete No, no busquen la vivacidad, morros, po, las luzes zaradarosas o tradición, por jon, nacho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!